¡Tú vieja es puta! ¡Tú vieja es una re puta! Los creepypastas, como siempre digo, no hace falta presentación sobre este género. Solo en resumidas cuentas son historias de terror hechas por personas de internet con el único propósito de obviamente a intrigar, asustar o adentrar al lector a la historia que se está relatando. Sin embargo durante los años, aquellas historias que nos daban miedo se convirtieron en un simple chiste andante, o como lo dice la chaviza. ¡Normir de mierda mataste ese puto meme! Pero bueno, aquí no vamos a hablar de cómo murieron o de cómo son, sino algo mucho mejor. ¡Hola mi querido espectador! Aquí su pendejo GustavoDraus43 con un nuevo video para el canal. Como leíste en el video hablaremos de creepypastas, que son mucho mejor que las actuales, y que merecen ser leídas por nosotros los espectadores. Para dejar en claro esta lista solo diré un par de cosas antes de empezar. Estas creepypastas que mostraré a continuación son de mi opinión personal y de cómo las veo según mi perspectiva, y lo último y lo más importante, agregaré creepypastas no muy conocidas y también famosas, pero eso sí, no agregaré las que fueron tocadas en muchas listas, porque en serio este video no tendría chiste en lo absoluto. Y eso sí, no agregaré la de Nesgochilla, porque en serio está más manoseada que una masa de pan recién seca. Sin más que agregar, comencemos con esto. Para empezar esta lista, empecemos con algo que me asusto desde niño. Así es, hablo de la creepypasta del origen de los Minions. Si bien esta creepypastas no es tan buena, empecemos que su ejecución en su tiempo, fue bastante coherente en cuanto a la sinopsis de la peli, convirtiéndolo en algo muy oscuro. Cuando era niño, las creepypastas con lo cuendo comenzaron a nacer de forma bestial, este fue uno de los pioneros en esta época de los creepypastas haciéndolo muy bueno. Aquí un fragmento de la misma. Alimento 01. Él y yo vivíamos en un orfanato de los Estados Unidos, en el estado de Virginia. Él tenía 12, y yo 11 años de edad. Nunca conocimos a nuestros padres, ya que los del orfanato nos contaron que nos encontraron en la calle. Tiempo después, nuestro orfanato tuvo problemas económicos, ya que tenían que alimentarnos a todos. Ok, al igual que la creepypasta de los Minions, el origen de Tío Grandpa es la más fuerte en esta categoría por la forma de interpretar a un personaje tan carismático a convertirlo en una persona con serios problemas mentales. Si bien la forma como lo cuenta la creepy, es bastante interesante por el contexto de la situación y de cómo te atrapa en el momento del clímax. Al menos para mí me dio un gran escalofrío al oír cómo interpretaron al personaje, pero de una manera muy cruda y perturbadora. No hay 5 años, sino con un niño de 8. Sorprendentemente me reconoció, pero no me hablaba como si yo fuera su hijo, sino como a un padre. Extraño esos días en que él era el que me consolaba en momentos de tristeza, extraño sus abrazos, los momentos que pasábamos juntos como padre e hijo, extraño esa figura paterna con la que crecí y me eduqué, extraño a mi papá. ¿Se acuerdan de las copias personalizadas del Mario 64? Pues esta creepypasta mezcla de forma creativa la teoría y los hechos que aterraron a todo internet de forma bestial. Escrita por el ex-lookendero, ultra desconocido, fue la que le da vida a este relato, haciéndolo más directa en cuanto al foco principal de la teoría, la aparición de Wario, y la beta prohibida de 1985. Lanzar el nivel final. Selecciono la partida y comenzamos a jugar. Samuel se dirigió a las escaleras infinitas para mostrarme que no podía subirlas. Pero cuando llegamos, el bucle de las escaleras ya no estaba y podía acceder al nivel final. Samuel se sorprendió al ver esto y me dijo. No sé qué pasó, pero te juro que no podía entrar al nivel. De todas formas, la sorpresa no le duró mucho y decidimos acabar el juego de una vez. La creepypasta que puse aquí, fue de las únicas que me conmovieron, no por lo aterradora, sino de una manera en la que yo como lector, fue como algo demasiado fuerte para mí. Plankton se sirvió solo, es como la versión del suicidio de Calamardo pero mejor implementada y sin nada de tu típica creepypasta editada con gritos hiperrealistas con rojos y sangre. La forma en la que cuentan de cómo era el capítulo y sus representaciones son lo único que lo dan algo de especial a la creepypasta. Ponja, entra Pearl, la hija del señor. ¡Crap! Esto aterroriza a Plankton y hace que se acabe. Plankton luego afirma que sus antepasados fueron devorados por las ballenas y que es por eso que les teme tanto. Don Cangrejo se da cuenta de este miedo que tiene Plankton y decide usarlo en su contra. Se disfraza de su hija y comienza a seguir a Plankton, asustándolo. Plankton decide que ya no puede soportarlo y decide tomar la decisión final. Plankton decide suicidarse. Si, esto todavía está en el programa hoy, eres libre de verlo. Plankton espera el autobús, mientras yace en la calle, esperando ser atropellado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la gente dice que si haces X acción de manera al revés, es peligroso? Pues esta creepypasta demuestra de cómo una simple caricatura con temas oscuros lo demuestra de una forma, al revés. Billy y Mandy al revés es una creepypasta bastante interesante para el lector porque para ser realistas, las personas más curiosas al profundizar el tema, puede ser algo muy aterrador y sofocante de cómo los capítulos al revés se tornan de forma muy, pero muy peculiar. La versión normal de este episodio es mi favorita, por la presencia de la canción de Voltaire, Cerebros. Esta versión no tiene la canción y como los episodios anteriores tiene actuaciones vocales más serias y una presencia incrementada de sangre. También hay que notar que cuando la criatura devoradora de Cerebros se convierte en Mandy, Billy toma el lugar de Mandy en el show y rompe la cuarta pared. Es mi culpa, dice, todo es mi culpa. Lo siento, Adam. Quisiera recordarles que no tengo estos episodios diferentes a los que pueden ser encontrados en YouTube, y no tengo forma de verificar lo que decía mi amigo. Hay que ser sinceros realmente. Esta Creepy para muchos es la mejor historia que puede representarse de una forma muy oscura y realista si hablamos de una de las series mexicanas que nos ha hecho reír alguna vez. El Barril Fúnebre es una de las Creepypastas del Chavo del Ocho que pudieron dar algo más aterrador y triste para aquellos que quieren una buena Creepy para nuestra serie número uno de la televisión humorística. Si bien hay cosas que resalta la Creepy como su supuesta existencia del cómic mismo, o como de las imágenes ya supuestamente existentes, es lo que pudo destacar la Creepypasta perfectamente. Fue el mejor regalo que nadie pudo haberle dado, más que la torta de jamón de Don Ramón o el par de botas viejas que le había regalado Kiko. De pronto, a lo lejos, se escucharon sirenas. La policía perseguía a dos ladrones recién escapados, uno de ellos abofeteaba constantemente al otro mientras este, a su vez, trataba de esquivar el tráfico que se cernía por las lluviosas calles de México en su auto. Así pues, cuando la policía comenzó a... Ok, antes de que me maten del por qué puse a esta Creepy en el puesto 4 tendré que resaltar una cosa. Estoy muy pendejo para sus... Si bien la Creepypasta de E216 parece una trama de un juego ARG, para mí es una Creepy bastante interesante y oscura de como una persona enferma pudo hacer tales atrocidades pero con personajes de caricaturas. Si bien es algo muy cliché de estas historias, prepárense para las siguientes que vienen a continuación. A de E216 contribuía mucho en todos los aspectos, opinaba sobre todo, dibujaba e incluso editaba vídeos del programa para hacer parodías o cosas por el estilo, si se puede decir que alguien rendía culto al show, ese era él. En una de sus publicaciones de hace unos días, envió fotografías donde se podía apreciar lo que parecía ser las paredes de su recámara, donde tenía un gran dibujo con todos los personajes del show o al menos los principales, excluyendo a las hermanas Joel, pero se podía apreciar algo extraño en la pared de su recámara, algunos personajes del show, en particular... Ok, esta Creepypasta al principio que salió, no fue muy recibida por el público, pero con el remake de CreepyJD, pudo ser más mejor y muy bien redactada. El duelo del increíble mundo de Gumbal, para ser sincero, no pudo ser mejor, pero pudo llamar la atención, no tan solo para la gente que lee Creepypastas, sino que también pudo tener una mención en la serie canónicamente en forma de parodia de parte de Ben Bokelet en un capítulo de la serie. Sus ojos comenzaron a derramar lágrimas al informarles que los habían encontrado, pero no habían sido encontrados con vida. Luego entró en detalle gráfico y casi nauseabundo, de cómo se encontraron sus cuerpos, sus padres estaban en un shock total. Apenas podía creer lo que estaba sucediendo, ¿cómo podría una serie tan infantil, alegre y divertida, tomar un giro tan oscuro y retorcido? Yo estaba considerando en apagar el televisión, pero estaba demasiado asustado que... Ya sé que en toda la lista no he mencionado una Creepy acerca de Sonic, pero bueno creo que arruine la sorpresa. Sonic 2 Beta es una de las Creepys mejor redactadas y escritas acerca de un cartucho, no solo maldito, sino un cartucho de una beta no presentada con un final que para muchos es muy vacía y que por dentro te da miedo cometer. Si bien hay muchas versiones de esta Creepy que son mejores que el original, la mejor versión que fue fiel a al mismo es la del Lockender o Seed que para mí fue más interesante que la original. A ninguna esmeralda. Todo transcurrió normalmente, hasta la parte de Hidden Palace. Al cruzar el cartel de Eggman, no se presentaron los resultados en puntaje, pasó directamente a la cinemática. Sonic avanzó corriendo en un intento de rescatar a Tails. Pero el rayo, lo alcanzó antes. Un rápido destello blanco se mostró, junto a un pequeño sonido distorsionado. Sonic estaba tirado... Siempre la humanidad ha tenido una imaginación que ha sido plasmada en cualquier medio, tanto en una canción, video, animación o incluso en un libro. Pero en veces el ser humano quiere expresar algo más pero de una forma muy... Pero muy terrorífica y sofocante. Las cintas de Seed, para mí es una forma de redactar como los episodios perdidos surgieron de una persona que solo recorta y modifica una versión de una película o serie y la transforma en una versión muy terrorífica y bizarra. Si bien está creepy por no ser una de las mejores, para mí en lo personal es lo mejor que he escuchado porque sinceramente habla de una persona que en toda su vida quería hacer un final feliz, pero cuya acción que hizo lo hizo de una forma muy enferma haciendo de que el verdadero final de su propia historia fuera algo muy triste y perturbadora. Estos son los episodios que nacieron y nos traumaron por una generación. Lo sé. Ese es el punto. No te entiendo. Esas cintas. Pensé que estaban mal, pero con el tiempo descubrí la verdad. ¿Qué? Las cosas aterradoras son ciertas. Los finales felices son mentira. Simplemente continuó dibujando mientras yo estaba allí. El silencio era perturbador, en aquel momento podía sentir el olor que emanaba de él. No era sudor. Era una mezcla de trasero sucio y tela empapada de orina. Odio decirlo, pero desistí en aquel momento. Ese momento cuando ves a alguien, alguien que creías conocer, y todo lo que puedes pensar es, maldita sea, nunca pensé que iría tan lejos. No fue sino hasta los 30 años que Sid se volvió a cruzar en mi camino. Estaba en internet, simplemente navegando sin rumbo, cuando me encontré con una serie de leyendas urbanas sobre cintas VHS, películas extrañas recortadas y episodios perdidos. Reconocí algunas de ellas. Yo mismo las había visto con Sid, o había visto mientras trabajaba en ellas. Cada escena perturbadora, cada toma increíble, creía en la leyenda, pues había estado en ella. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!